Un placer estar con ustedes. Ayer tenía que haber inaugurado una muestra en Rosario, en homenaje al bicentenario de la muerte de General Belgrano. Estaba entre el programa oficial, pero debido a la pandemia que está en este momento, tuvimos que suspenderla. Pero, por una idea de Tomás de la Vega, Tommy, mi nieto, hicimos la exposición, pero virtual. La muestra, la vengo preparando hace dos años, es un recorrido que hizo el general Belgrano en el año 1812. Bueno, Belgrano yo creo que fue uno de los próceres más importantes que tuvo por las distintas, él le impulsó el comercio, impulsó el periodismo, hizo, y creó nuestra bandera. Entonces, la muestra, para resumir, comienza en Rosario, se llama la ruta de Belgrano, en el 2020, con los paisajes tomados en este año. Comienza en Rosario, con el monumento y algunos paisajes de la ciudad de Rosario, y bueno, después pasamos, seguimos el camino de él, por Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, donde triunfó en una batalla muy importante, de ahí son varios paisajes para llegar a Salta, donde logra otra importante victoria, y terminamos nuestro recorrido en la Pucará de Tilcara, donde están los grandes cardones, que fue, ahí se inició el éxodo jujeño. Así que es una cosa muy importante, y bueno, y eso lo van a poder ver en el video que se va a, esta tarde, desde esta tarde se va a poder ver. Dame un poco, porque esta tarde va a salir, este viernes, ¿cómo lo encuentran en YouTube a la ciudadanía, a la gente de todos lados, y cómo se va a llamar el video? Sí, el video se llama La Ruta de Belgrano en el 2020, desde Rosario a Jujuy. Ese es el nombre que se va a poder ver a partir de las 18 horas.